Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca porque, amigos, el juez Calama ha ido a Israel a que le den información sobre el móvil de Pedro Sánchez información que puede ser determinante poco a poco la justicia, los jueces y los valientes patriotas están acorralando al sátrapa mientras que los que tienen que dar el golpe encima de la mesa los que viven de los presupuestos, los que tienen coche oficial se esconden detrás de los que están en la trinchera pero antes de eso, permítanme presentar a nuestro querido Adolfo Alvistur Buenas noches, don Adolfo, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿qué tal Luis Ángel? Encantado otra vez Bueno, como siempre, yo le tengo que tratar con mucho cariño porque es que llegan un montón de comentarios de la gente de lo contentos que están con este método para acabar con el dolor de artrosis en las manos, Adolfo Sí, y hoy, si me das permiso, vamos a explicar cuál es la tecnología del guante porque parece un guante, pero no es un guante, ya lo vamos a ver Sí, 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 parece un guante, pero es la solución al dolor de artrosis Es la solución, pero además es que tiene una tecnología que me gustará explicarlo cuando me des paso otra vez porque la gente va a quedar alucinada de por qué este guante hace lo que hace Pues efectivamente, amigos, que no le den guante por liebre Imagínense que Pedro Sánchez vendría un guante contra la artrosis Seguro que se le retuerce todavía malas manos pero aquí vendemos un guante que hace que sus manos se quiten el dolor Pero vamos a hablar del caso Pegasus y a que nosotros el señor Pardo, señor Pardo El juez ha ido a Israel ha ido a que le den información sobre el móvil de Pedro Sánchez ese famoso móvil espiado por Marruecos Hay mucha literatura que dicen que Israel va por Pedro Sánchez que ahora sí está pasando información al juez y que esa información puede ser determinante para romper de una vez por todas ese gobierno que se está reguardando en la mentira, en el ataque a los jueces en el ataque a la misma democracia Bueno, el hecho fundamental es el por qué los dos magistrados franceses le envían una orden de colaboración al juez del magistrado de la Audiencia Nacional del juzgado de institución número 4, Calama y por qué le piden colaboración o sea, qué ven en Francia que no había visto la Audiencia Nacional Entonces, de las diligencias se desprende que dicen los magistrados ayúdennos a nosotros a colaborar a la vista de qué Pegasus está colaborando con nosotros y eso hace la campanilla en el juez y dice, ¿cómo? Si aquí nosotros tenemos un centro nacional de inteligencia con el centro criptológico nacional que aquí no me ha dicho absolutamente nada a mí ¿Cómo es que ustedes han conseguido la información? Entonces, los magistrados franceses lo que le dicen a los jueces dejes no ver la investigación que usted está llevando a cabo porque aquí puede haber un nexo de unión en el software del Pegasus de la infección de los teléfonos no solamente a nivel en Francia sino en España Claro, aquí participa Israel aquí participa seguramente los servicios secretos marroquíes y aquí la pregunta y la interrogante es ¿hasta dónde le van a dejar llegar al juez Calama? Pero aquí hay una cosa importante o sea, Israel en ningún momento en un principio da ningún tipo de información y de golpe y porrazo le empieza a llegar información por medio de los servicios secretos o de Francia, ¿no? Eso es lo que se sostiene y además esa información acaba en la justicia francesa y de ahí que se reabre ahora el caso de la Audiencia Nacional y nosotros en cuanto lo vimos lo primero que hicimos fue personarnos porque dijimos esta es la madre de todo o sea, de aquí sale todo ahora, confianza en que se vaya a saber en el teléfono o los teléfonos infectados por Pegasus y que Israel colabore o que los servicios secretos marroquíes lo hablábamos al micrófono cerrado tenemos serias dudas de que eso suceda Otra cosa, otra cosa es que la investigación en Francia avance y de allí se desprendan indicios de criminalidad o de lo que ha sucedido en los teléfonos infectados pero aquí a nivel nacional yo tengo poca confianza de que el Centro Nacional de Inteligencia vaya a aportar ninguna otra prueba que ya por cierto decía que había aportado al magistrado Calama Pero Calama ha ido directamente a ver esa información Y los franceses en teoría van a venir aquí a verla Exactamente o sea que ya nos va a depender directamente de los servicios de inteligencia españoles que pueden estar digamos pues infectados y nunca mejor dicho responsabilizados Claro sino que va a poner una fuente primaria que es Israel Israel ahora mismo está en una situación casi de preguerra con Pedro Sánchez hay una guerra abierta diplomática por lo menos y de mensajes ante el apoyo sumiso de Sánchez a los terroristas de jamás ¿Y por qué no lo ha hecho ya? ¿Por qué no lo ha hecho ya? Porque yo creo que ha tenido argumentos sólidos para decir se te acabó Hay un motivo que le impide eso hacerlo a Israel Además una cosita quería comentar es que realmente no lo ha hecho es que precisamente esta causa se había archivado por la falta de colaboración de Israel en esta causa porque ni siquiera contestó no es que haya contestado negativamente No, es que a la comisión rogatoria de la Audiencia Nacional ni siquiera Israel contestó ni iba a contestar Amigos, yo ya os sitúo en el contexto de esta situación Bueno, el juez ha ido a Israel a que le den la información Sí, pero no se la van a dar No se la van a dar Pero eso habrá que verlo Sí, pero digo ¿Por qué? ¿Por qué razono en esta materia? Porque por muy enemigo de Israel que sea Sánchez hay evidentemente los intereses con respecto a la inteligencia israelíes son superiores porque si suelta prenda a Israel ya será un país que no va a ser confiable como para este tipo de cuestiones de software y demás y es una de las potencias mundial a nivel de venta de software espía Casi todos Candiru Phantom todos los software espía que se están utilizando son de procedencia israelí porque tienen muchísima gente muy potente dentro de sus filas y además lo que no hacen es descubrir esas nuevas valididades que se llaman de cero de esos agujeros que tienen todos los programas y todos los fabricantes no las comunican porque no tienen la obligación al no pertenecer ellos ni a la Unión Europea ni a ningún tipo de acuerdo digamos supranacional y bueno se lo quedan ellos para explotarla para explotar esta información y por tanto si caería Israel en esta información evidentemente se estaría echando piedra sobre su propio tejado ¿no? Señor Pardo un tribunal norteamericano ya dijo que Pegasus estaba obligado la empresa que representa Pegasus obligado a dar esa información que había en los móviles eso puede ser determinante también porque estamos hablando de una investigación a nivel internacional donde están investigados no solo Sánchez sino muchísimas personas de otros países que tienen responsabilidades muy altas pero para la empresa es muy fácil es decir yo creo que el juez puede ir a la empresa la empresa le va a dar información de cómo funciona el software le va a decir esto funciona así 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 pero eso se lo puedo explicar yo claro pero aquí tienes a Gabriel que no hace falta irse a Israel y se lo puede explicar pero claro tú puedes ir a Israel y te puede decir la empresa mire este es el software y esto es en qué consistía esto 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 y esto ahora cuando el juez le diga bueno los datos y le va a decir la empresa no señor los datos no los tenemos nosotros quién tiene los datos Gabriel dónde están los datos claro la empresa te puede decir perdón yo los datos no los tengo esa es la cuestión y además quién ha contratado cómo funciona el software es adquiere privilegio de su administrador absolutamente interfiere en absolutamente todo el teléfono absolutamente todo no hay ni un solo permiso que Pegasus no adquiera sabe la agenda accede a la agenda de contacto a todo el calendario a la hora a la alarma a los e-mails a todas las cuentas a todas las contraseñas de los wifi a la que se ha conectado en todo ese tiempo estamos hablando de más de un año más de un año de espionaje y de interferencia así que bueno yo cuando ocurrió esto lo he mencionado más de una vez yo venía advirtiendo sobre este tema hace muchísimo yo tengo el Pegasus yo he podido desencriptar ese software Pegasus hice una de las primeras auditorías no solamente estoy con el tema electoral también estoy con muchas otras cosas en la cual también he estado advirtiendo una pregunta también habla de que Begoña Gómez perdió su móvil en Marruecos claro es que cuando con Pegasus digamos podían tener toda la información de Begoña Gómez con quien trataba no trataba o dejaba de tratar en Marruecos cuando salió esto y a mí me reconocen que han sido los más investigadores de Pegasus a mí me convocaron en el centro de guerra aérea de la Moncloa del ejército del aire para explicar a los militares en qué consistía esto de Pegasus y les he explicado todo eso yo he logrado incluso la versión que yo he tenido que los datos se entregaron a un servidor en Singapur ahora bien por ejemplo en esa versión lo que necesitamos aquí en este caso no es cómo funciona Pegasus que sabemos es quién accedió a eso quién se ha descargado esos datos y además quién ha pagado Pegasus cuesta 10 millones de euros el infectar con Pegasus más lo hace la propia compañía es muy importante tener en cuenta eso que es la propia compañía NSO Group quien infecta de Pegasus a la víctima por eso nunca Israel va a decir que va a dar información porque estaría confesando que su empresa evidentemente está bajo su control bajo control del Mossad está comentando ese delito de interferir en el móvil de la víctima y entonces lo que queremos saber es quién ha pagado porque cuidado puede pagar a alguien pero quien accede a los datos puede ser otra otra persona y esto yo creo que no lo vamos a saber nunca lamentablemente señor Pardo siguiendo digamos esta premisa del señor Araujo puede ser que Estados Unidos pagara por ese software sobre todo para tener información del presidente y de su mujer que fuera determinante en ese presunto chantaje sobre el Sahara ya que Estados Unidos había apostado por ese reconocimiento del Sahara de manos de Marruecos y por supuesto ¿qué puede haber en esos teléfonos tan importante para que un presidente de gobierno se ponga de rodillas de la noche a la mañana ante un país tercermundista como Marruecos? pues la primera pregunta es completamente factible de que haya sido así por la política internacional que está llevando Estados Unidos y sobre todo en la geopolítica que lleva con Marruecos el Sahara, Israel, etc o sea que es plausible lo que yo me pregunto es claro ¿dónde estaban los servicios de información de España para no detectar que pudiera estar sucediendo con eso con un presidente del gobierno? es más ¿qué tipo de servicios de información tenemos donde el presidente tiene un teléfono móvil que se le infecta con un dispositivo en un software? no sabemos cuánto tiempo y no sabemos qué información se le ha sacado no a él no a él sino a más ministros entonces esto es gravísimo yo comparto con Gabriel es decir si tú tienes una empresa en Israel y te dedicas a instalar un software llamado Pegasus y te pagan 10 millones de euros te va a venir a ti el juez de la Doce Nacional a decirte oye dame los datos y tú le vas a decir ¿cómo? yo no te voy a dar los datos son mis clientes y yo estoy protegido por el derecho de Israel ahora que lo haya hecho Estados Unidos pues es bastante factible ¿por qué? por toda la situación que se ha desencadenado internacionalmente con Marruecos con el Sáhara y con Israel ahora bien ahora bien yo creo que también están en una encurcijada ellos tienen la información pero no la hacen pública ¿por qué? que hay un chantaje detrás la van a hacer pública a pildoritas le han advertido y han dicho hasta aquí no llegues ¿qué se esconde detrás? o sea no lo vamos a saber o va a ser muy complicado saber quién ha pagado quién ha pagado y quién se ha llevado los datos porque puede haber pagado uno y haberse llevado los datos otro ¿el CNI español ya tiene esa información? el CNI lo que ha logrado constatar es el tiempo ha sido por lo menos un año entre mayo del 2021 a mayo del 2022 por lo menos un año solamente el caso de Pedro Sánchez y además el resto de ministros también infectados con pedazos el caso de Marlaska por ejemplo la señora Robles la ministra Robles y algún otro ministro que ahora no me acuerdo por lo menos cuatro altos cargos así que bueno es muy delicado este tema pues ahí tenemos amigos seguiremos informando sobre este tema un tema muy delicado pero que puede ser clave para que sepamos la verdad de ese chantaje de Marruecos que tenía el móvil de Sánchez que le afectaba a él y a su mujer que se puso de rodillas ante Marruecos y mientras tanto pues vamos a darle a ver toda la gente toda la gente que nos está escuchando ahora mismo que tenga problemas de artrosis en la mano el señor el señor Adolfo al visto le va a dar la solución don Adolfo cuéntenos bueno pues la solución no es que se vaya a curar porque sabemos que no es curable pero si hay una solución que es lo más importante que es en primer lugar que desaparezca el dolor el dolor es invalidante te hace sufrir te hace que tu día no sea agradable entonces estos guantes han conseguido eso no es que tengan una tecnología que no existiera existe los reumatólogos tienen tratamientos como es la parafina como es la onda corta como es la vibración como es el masaje como es el calor que consigue todo esto consigue que es el dolor se mitigue y que la persona pueda mover las manos todo esto está en los guantes y la tecnología que te decía antes Luis Ángel es que estos guantes tienen dos patentes por un lado está la tecnología que hemos hablado que está todas esas en uno da esa onda corta pero es que además no existía algo que pudieras que fuera flexible es decir que tú a la vez darte esa onda corta ese tratamiento pudieras mover con los guantes puedes mover y esto que consigues que cuando te esté haciendo el tratamiento tú al mover las manos estás consiguiendo esa irrigación que necesitas para que no se te vayan anquilosando por tanto 20 minutos por la mañana 20 minutos por la noche vamos a conseguir pasar un día con una calidad de vida completamente diferente que cosas que normalmente para una persona que tenga tosis de manos como es abrocharte un botón abrir un tapón usar el móvil pues con estos guantes vayan a conseguirlo por tanto os aconsejo que los tengáis además tener en cuenta si no os a decir mira que no es lo que yo esperaba os devolvemos el dinero y no hay guantes o sea que eso estar completamente tranquilos están garantizados de por vida y además por ser espectadores en este caso de distrito de televisión vais a tener un 30% descuento la compra de los guantes os damos otro guante para que hay gente que dice es que por la noche a mí de hilo de plata y os regalamos un tensiómetro que tengo aquí que tiene una peculiaridad que habla que te dice cómo estás no tienes que oye 13 7 no te va a decir cómo estás esto gratis 30% descuento llamando al teléfono que tenéis en pantalla llamad ahora para que sepamos que sois vosotros aunque no cojamos la llamada pero llamad ahora ahí tenemos 900, 730, 122 llamen ahora y tendrán esos descuentos señor Adolfo muchísimas gracias gracias Luis Ángel señor Pardo un placer un placer señor Araujo un placer hasta el próximo amigos sean buenos que Dios le bendiga que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro hasta mañana este soy yo fiscal de su sanchidad si Pedro me dice ladra yo guau guau buen perrito Alvarone eres el fiscal con el que sueña cualquier dictador mira un juez yo le digo Alvarone di que sí a la amnistía y él asiente di que lo de Puigdemont no es terrorismo y él asiente le digo ve a buscar basura de Ayuso ve Alvarone perrito bueno y él va meneando la colita así da gusto joder ¿quién es el fiscal más obediente? yo yo ¿quién me quiere a mí? yo amo yo ¿quién es la cosita más bonita del presi? guau guau yo 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 ahora tienes que ir y decir que vergoña es inocente y le muerdes al juez en el tobillo ¿vale? guau digo sí Ayuso mala el amo Pedro es bueno jueces muy muy malos para los que decís que con el socialismo no se progresa miradme a mí soy más inútil que una pala en la sede de UGT y he llegado a fiscal general mira Pedro la constitución para que te limpies el culo con ella gracias pero Álvaro ¿qué te trae por aquí? ¿le regalas la corona a Pedro? joder Alvarone qué pesado eres anda ven que te enseño el camino a tomar por culo sí majestad ¿me puedo llevar la corona para Pedro? no jopetas juro lealtad a Pedro Sánchez y prometo intentar meteros en la cárcel a todos los fascistas que os opongáis a él el más bello de los líderes así me gustan a mí las instituciones exquisitamente neutrales en la cárcel